La lista de refuerzos que han sido un fracaso jugando para el Toluca parece no tener final. Cada que abro los comentarios del video anterior aparecen nombres nuevos. Y la verdad ya no sé si reír o llorar por la cantidad de troncos que han llegado al Toluca en los últimos años. Yo soy Ernesto, esto es Grito de Gol y hoy hablaremos de los peores refuerzos del Toluca. El Drupi Gómez, uno de los supuestos fichajes bomba en la era de Cristante. Llegó al Toluca vendido como la joya argentina del club independiente en el año de 2016. Según, era un jugador joven y con mucha carrera por delante. La realidad es que lo único bueno que hacía, y eso entre comillas, era correr. La verdad es que no mostró nada de fútbol y terminó regresando a su país, cedido y a la fuerza, pues no había equipos interesados en él. Si aún no estás suscrito en el canal, te invito a que lo hagas. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Cristian Jiménez llegó al Toluca en el año de 2007, cuando José Pekerman era el director técnico de Los Diablos. El argentino vino a México presumiendo un gran cartel después de haber jugado en Europa. Tuvo actividad en equipos como el Olympique de Marsella y el Hertha Berlin de Alemania. Por esa experiencia y por venir de Europa, resultó ser uno de los fichajes más caros del Toluca. Por si no has visto el video, aquí está la tarjeta para que sepas quiénes son esos fichajes. Fue tan triste su desempeño que Pekerman decidió separarlo del plantel. Bueno, eso es lo que dicen. La relación fue tan tóxica que el argentino demandó al Toluca ante el TAS y las autoridades mexicanas por incumplimiento de contrato. Erwin Ábalos jugaba como delantero, llegó en el año de 2007 y se fue en ese mismo año. Jugó 18 partidos y no metió un solo gol. Hasta Talavera tiene más goles que él y Talavera es portero. Sin miedo a equivocarme, creo que Erwin Ábalos ha sido el peor de todos los jugadores que han llegado al Toluca. Sigo sin entender cómo es posible que lo hayan fichado cuando llegó del Santos de Brasil con un solo gol anotado en un año. Darío Botinel. El fichaje más polémico de todos los tiempos. En algún medio de comunicación se ha manejado que la cantidad que pagó Toluca por él no correspondía a su precio real. El exjugador del Atlas llegó a petición de Cardoso. O eso nos hicieron creer. Llegó para manejar el medio campo del Toluca y su fútbol fue lamentable. Jugó 37 partidos y metió 4 goles. La mayor parte del tiempo estaba lesionado y ni siquiera el clima de la ciudad se comparaba con el pecho frío que se cargaba. Solo duró un año en el club y nadie se dio cuenta cuando se fue. No todos los jugadores resultan ser tan buenos como los venden. Y es normal que los equipos tengan 2 o 3 fichajes lamentables. Pero el Toluca ya está exagerando. ¿Tú qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like al video. Ya sabes que yo soy Ernesto y esto fue Grito de Gol.